Y oigan, aunque María Aura comenzó su carrera al lado de Gael García Bernal y de Dieguito Luna, ¿acaso ahora que ambos están en Hollywood, ve posible que se vaya a trabajar con ellos? Yo creo que no, vaya a ver. Fue el año 2001 cuando María Aura inició su carrera actoral en La Cinta y Tu Mamá También, dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal. De primera mano la actriz recordó esos momentos junto a estos grandes del mundo cinematográfico. Fue mi primer película, imagínate, tenía 17 años y creo que no sabía la importancia que tenía un proyecto así en mi vida y en el resto de mi carrera. Y fue maravilloso, o sea, tanto trabajar con Gael como con Diego, con Alfonso. Además, bueno, yo tengo tres escenas en la película, o sea, poquitito, pero todo el proceso, viajé con ellos, fue una experiencia increíble como patada de inicio de mi carrera, ¿no? Y pues, digo, tampoco Alfonso, ni Gael, ni Diego eran quienes ahora son. Reveló si ha tenido contacto con ellos para volver a repetir la mancuerna y compartir créditos nuevamente. Yo pienso que la vida es perfecta y que las cosas te tocan en el momento en el que te tienen que tocar. Y como decía Roberto en la entrevista, creo que no hay nada que digas en escena que no te toque decir en ese momento de tu vida. Entonces, llegará o no llegará el momento, no lo sé, pero pienso que hasta ahora mi carrera ha sido perfecta como ha estado y como espero que siga estando. Fuetajante, al confesar si ahora los considera inalcanzables, ha logrado posicionar su nombre y su carrera en el séptimo arte. No, no creo que sean inalcanzables. Creo que cada quien tiene su propio camino y cada quien también construye lo que quiere construir. Y yo hasta ahora, afortunadamente, me siento muy, muy, muy afortunada y suertuda de tener la vida que tengo. Cada quien tenemos la vida que nos forjamos, cada quien somos arquitectos de nuestro destino. Gael y Diego, es muy sencillo verlos. Decían, mira, están en Hollywood estos cuates, ¿sabes lo que tuvieron que hacer? Los esfuerzos que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que trabajar, lo que tuvieron que estudiar. O sea, más allá de las aulas escolares, o sea, tuvieron que aprender a dominar el inglés, conseguirse un manager, estar al tiro. Tú ves a Eugenio Derbez y es un cuate que se levanta a las cuatro y media de la mañana. Y trabaja, y trabaja, y trabaja. Cuatro y media de la mañana a correr, a jugar tenis, a meterse al gimnasio, a estudiar, a producir. O sea, es cierto, es tener tu mente en eso, porque la gente nada más después ve el éxito y lo público y dice, ay, pero qué fácil, cuánto éxito tiene. Y la gente está trabajando y trabajando y trabajando. Así es que, bueno. Amigo, es como una dieta. Es como una dieta. Híjoles, es que qué padre tener cuadritos en el estrés. Si, pues, ¿sabes las horas de frega y la alimentación que tiene que tener el señor? Sí, pero si vamos por las gorditas y la cerveza, pues difícilmente todo, todo lo que cuesta. Se necesita una enorme disciplina. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.